El vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de CNI en Centro Comercial, Las Misiones. Oiga, si usted está pensando hacerse a lo mejor algún corte de cabello o algún cambio de imagen, ya le tenemos la solución. ¿En dónde saben dónde? En Corte Express. Es por eso que aquí en el cafecito le damos la bienvenida a Fabián Sandoval, quien nos trae excelente noticias. Hola, ¿qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenido al cafecito de la mañana. Gracias. Aquí estoy nuevamente para invitar a todo el público a que nos visite a Corte Express. Si hace un cambio de imagen, pues para estar radiantes principalmente, ¿verdad? Claro. Que nos visiten a Corte Express, donde tenemos excelentes precios, calidad y servicio. Oye Fabián, ¿qué es lo que encuentran ahí en Corte Express? Platícanos. O sea, ¿en qué trabajan ahí? ¿Qué es lo que hacen ahí? Bueno, trabajamos mucho en lo que es tintes, en mechas, cambios de imagen en general, maquillaje, peinados, extensiones. Van a encontrar una amplia variedad de cosas para que estén bella principalmente. Claro, claro. Para que se vean espectaculares. Y esto es tanto para mujeres como para hombres, ¿verdad? Entonces, oye, ¿también manejan lo que es maquillaje? Maquillaje. Peinado. Algo peinado, sí. Ok. Sobre todo ahora que están, creo que todavía estamos con temporada, si no me equivoco, de graduación, ¿no? De graduación, sí, sí es. Que se quieren ver espectaculares los graduandos. Tenemos paquetes de 15 años, de novia y de graduación. De graduación también. Entonces, novias, quinceañeras, cualquier tipo de evento que venga en puerta, o a lo mejor no hay ningún evento, a lo mejor simplemente la señora quiere hacerse un cambio de look, quiere sorprender al esposo, uno nunca sabe. Ahí lo van a encontrar todo este cambio de look que se necesite para mejorar tu imagen. Así es. Un corte expreso. Y luego, además de esto, tengo entendido, Fabián, que también manejan promociones, ¿verdad? Traen muy buenos descuentos y demás. Tenemos promociones en mechas el lunes. Ajá. Este es el 50% de descuento, el miércoles es de tinte, 50% de descuento. Ok, lunes mechas, 50% y luego miércoles de tinte, también 50%. 50%. Wow, entonces hay que aprovechar estas promociones. Pues hoy es miércoles. Hoy es. Hoy van a aprovechar entonces lo que viene siendo tinte. Excelente. Entonces, vámonos todos a aprovechar las promociones que va a encontrar ahí en Corte Express. Usted le hace falta un cambio de imagen, tiene algún evento en puerta, vaya con los expertos, ahí lo va a encontrar en Corte Express. Fabián, Saundobán. Quiero mencionar que somos personal nuevo y que estamos con toda la actitud del mundo para darle un buen servicio. Para, claro, bienvenidos entonces de nueva cuenta aquí al cafecito de la mañana y hay que recordar que hay paquetes entonces para novias, 15 años y graduación. Y graduación. Que vayan y que se informen. Así es. Gracias Fabián por estar aquí con nosotros. Que tengas buen día y sabes que nos acompañará si Tlali Cesaré tiene algo importante que decirnos, fíjate. Fija, ¿qué nos tienes? Échale. No abuses del brillo. Para un brillo sutil y un look más glamuroso, elige un delineador con brillantina. Resiste la tentación de utilizarlo con otros productos brillosos. Tus ojos no son adornos navideños. De gira por toda la república, la aventura más congelada y divertida, Frozen, el musical. Con 14 actores en escena, cantando en vivo. Este 27 de julio, tres únicas funciones, 12.30, 3 y 6 de la tarde. Auditorio Benito Juárez, venta de boletos en Zon y DonBoletón.com Bueno, pues ya lo sabe, lo esperamos este, este domingo 27 de julio ya próximamente. Falta poquito, así es de que usted quiere llevar a toda su familia, a sus niños especialmente. Habrá tres funciones a las 12.30, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde para que no deje perder la oportunidad de acudir a esta gran puesta en escena Frozen en el Auditorio Benito Juárez. Ya lo sabe, próximamente tres funciones a las 12.30, a las 3 y a las 6 de la tarde. Pero como siempre, el cafecito de la mañana se pone guapo. ¿Y qué cree? A las dos primeras personas que en este momento marquen al 6.2904, 22, a las dos primeras personas que marquen en este momento, se llevarán una cortesía sencilla para acudir a este gran evento, a esta gran puesta en escena Frozen. ¿Y ahora qué cree? Yo le quiero dar una recomendación. Bueno, no nada más yo, también mi compañera Citlaly Cesar Red, porque las dos tenemos nuestro secretito de belleza, Citlaly. Así es. Las extensiones, este cabello que bueno, yo creo que a todas nos gustaría lucirlo y qué mejor que en Hears, porque ahí tienen las mejores marcas en extensiones y también las mejores técnicas, como por ejemplo, Tape Point, también las de Microchip o también las de Clip. Tienen las marcas de Indy, Remy y Elegante. Así es. Nada más aquí en Ciudad Juárez va a encontrar las técnicas que no puede encontrar en ningún otro lado más que en Hears, como es esta de Tape Point y también estos productos de 100% orgánicos. Este producto, por ejemplo, Citlaly, que es el que utilizamos también nosotras dos. Así es. Para que la acidosidad del cabello se mantenga y también de las extensiones, porque recordemos que las extensiones es cabello sin vida, pero luce 100% natural y la radiante, gracias también a este tratamiento. Esto es una cera de 100% o productos orgánicos a base de colágeno. Es el spray milagroso. Así es que ya lo sabe, no puede dejar de perder la oportunidad de acudir ahí a Hears. Haga sus citas a los teléfonos 618-4323. Llame ya.